TV GAPI Qué gusto saludarlo el día de hoy, viernes 14 de octubre del 2011. Yo soy Alvesa Castillo y este es un noticiero en línea. Vámonos con la información. Da a conocer Secretaría de Salud medidas sanitarias para deportistas panamericanos. Crean canal web para fomentar la lectura. Se eleva el número de denuncias en Profeco. Apoyen al Ambretón este 15 de octubre. Y en los espectáculos abrirá Giancarlos Canela conciertos de Camila en el Auditorio Nacional. Que él se conozca esta información y más en su noticiero en línea. Iniciando con la información, el líder nacional del PRI, Humberto Moreira, adelantó que buscará a la presidenta del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Elba Esther Gordillo, a fin de lograr un pacto-alianza con Nueva Alianza para los comicios de 2012. En entrevista, Moreira Valdés indicó que además ya inició pláticas con la dirigencia del Partido Verde Ecologista de México para integrar una alianza electoral en los comicios federales del año próximo. Al término del mensaje que dio el gobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina de la Cruz, con motivo de su segundo informe de labores, el PRI expuso que la intención del partido es buscar a estas dos instituciones partidarias e ir junto con ellos al proceso electoral del primer domingo de julio. Continuando con más, la Secretaría de Salud puso en marcha una guía de recomendaciones sanitarias para los deportistas nacionales y extranjeros que asisten a los Juegos Panamericanos de Guadalajara 2011. En un comunicado, precisó que mediante la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios y la Secretaría de Salud de Jalisco implementaron este plan para evitar riesgos por uso o consumo de agua y alimentos en la Villa Panamericana. Asimismo, reforzaron la capacidad analítica del Laboratorio Estatal de Salud Pública y se agilizaron trámites para que los competidores importen sus medicamentos, dispositivos médicos y alimentos. La dependencia precisó que personal de la COFEPRIS trabajará en coordinación con el Estado de Jalisco durante el desarrollo de esta ajusta deportiva para controlar eventuales riesgos sanitarios y con ello daños a la salud de la población. Pasando a más noticias, el Ministerio de Educación de España y la Organización de Estados Iberoamericanos, entre otras entidades, puso en marcha el Canal Leer de Televisión en Internet para fomentar la lectura en esa región en todos los contextos y formatos. Es para todas las edades, para toda la sociedad, porque a través de la lectura seremos más libres. Así lo dijo el Ministro Español de Educación Ángel Gabilondo en la presentación celebrada en la Biblioteca Nacional en Madrid. Nace por la necesidad de un instrumento audiovisual en la era digital que acompañe las estrategias gubernamentales, institucionales y académicas, educativas y culturales para potenciar el atractivo y la importancia de la lectura, según las organizaciones implicadas. Entre más información, la economía mexicana está preparada para contener el contagio de la crisis financiera mundial, en particular la de Europa y Estados Unidos. Podemos decir que nadie está a salvo de este tipo de contagios y si en algún momento México ha estado preparado es este. Así lo dijo a Notimex el senador mexicano del Partido Acción Nacional, Ramón Muñoz Gutiérrez. El senador panista, quien preside el Comité para el Fomento de la Competitividad, participa aquí en la semana denominada México un país de oportunidades. A juicio de Muñoz Gutiérrez, la economía mexicana está preparada para contener el contagio de la crisis gracias a las medidas que han tomado los gobiernos de los presidentes Ernesto Cedillo, Vicente Fox y Felipe Calderón. También tenemos que la FAO presta ayuda a más de 5.000 familias vulnerables de agricultores del oriente de Kenia para construir terrazas en sus parcelas, a fin de conservar el agua de la lluvia para sus cultivos y evitar la erosión de los suelos. En un comunicado, la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación dijo que a principios de la temporada de lluvias ayudará a los agricultores del país africano a construir embalses sencillos para recoger mejor el agua. A cambio de su trabajo, los agricultores reciben vales para canjear por alimentos o por materiales de construcción para los embalses comunitarios, precisó. Recordó que cuando llegan las lluvias con aguaceros frecuentes, a veces llegan a la fértil capa superior del suelo. El agua se va rápidamente en escorrentías y el lecho de los ríos estacionales queda seco la mayor parte del año. Con información de Reynosa, el delegado de Profeco, Guillermo Núñez, asegura que sigue elevándose el número de denuncias, por lo que se lleva un total de 4.139.000 pesos de diferentes servicios o productos que han fallado, de los cuales solo se han recuperado 3.064.000 pesos a favor de los contribuyentes. Sí, al día de hoy llevamos poquito más de 1.000 denuncias ya recibidas en esta subdelegación. En estas poquito más de 1.000 denuncias tenemos un monto reclamado de 4.139.000 pesos, con los diferentes productos o servicios que han de alguna manera fallado y que han reclamado los consumidores. Continuando con la información de Reynosa, el coordinador de participación ciudadana invita a la comunidad a que asistan al hambretón este sábado 15 de octubre y que sobre todo aporte alimentos, ya que serán destinados a las personas que más lo necesitan. En esta ocasión, aparte de lo que el licenciado Eduardo Villarreal Salinas, por instrucciones de él, ha sumado ya con acciones de toneladas de alimentos, ahora nos pide también que participemos, ¿verdad?, los funcionarios, aparte en una recolección de alimentos, que es importante para poder aterrizarlo, a la gente que menos tiene a través de esta asociación. Y en los espectáculos, el cantante cubano Giancarlos Canela será el encargado de abrir los conciertos de Camila, los cuales se llevarán a cabo el 18 y 19 de noviembre en el Auditorio Nacional. El también actor, que ha participado en papeles protagónicos de películas y telenovelas, se decidió por su carrera musical, por lo que ha ofrecido 110 conciertos en diferentes países, como Canadá, República Dominicana, Puerto Rico y Estados Unidos. Gracias al enorme éxito que ha tenido con el público latino, el artista recibió su primer premio Lo Nuestro como solista pop Revelación del Año, en la pasada entrega de la cadena Univisión. Giancarlos Canela se encuentra en promoción de su segundo disco titulado Un Nuevo Día, en el cual hizo un dueto con Pitbull en el tema Tu Cuerpo. Siguiendo con más noticias de los espectáculos, debido al éxito que goza la actriz nominada a los premios Emmy, Sofía Vergara, fue solicitada por una compañía de seguros de auto y vivienda de Estados Unidos, para hacer la imagen y protagonizar los comerciales de la campaña titulada Mejora tu Estado. A principios de este mes, la artista que actualmente interpreta a Gloria Delgado en la serie Modern Family de ABC, aparece recibiendo un servicio de atención al cliente, mientras le ofrecen estupendas maneras de ahorrar su seguro. Esta fue toda la información por el día de hoy, yo me despido de usted, esperando que tenga un excelente día. ¡Suscríbete al canal!